Buenas noches, señora presidenta. Así es, será reservas al artículo cincuenta y uno y cincuenta y tres. Adelante, diputada. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras legisladoras y legisladores. En varias culturas de nuestro país, se dice que cuando se discute algo, cuando hay que llegar a acuerdos, es importante poner nuestro ser, toda nuestra energía y abrir nuestra mente para poder tomar decisiones desde la razón. El artículo séptimo transitorio de esta reforma es lo que se conoce como una norma redundante, es decir, un atentado a la lógica normativa, pues prescribe soluciones que ya están contempladas en otros ordenamientos. Ya existen organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor, que realizan acciones de monitoreo y verificación a las instalaciones, que distribuyen y comercializan combustibles, y nuestro marco jurídico ya prevé sanciones para las infracciones en estos rubros. Por el exceso legislativo, se termina limitando la competencia económica y favoreciendo el monopolio por parte de petróleos mexicanos. Con ello, no sólo transgrede el artículo 28 constitucional, que prohíbe claramente los monopolios y las prácticas monopólicas, sino que deriva en un acto de amenaza la libre competencia y posibilite el hostigamiento hacia las empresas que concurren en el sector. En otros efectos, el artículo séptimo transitorio abre la puerta a la violación de derechos adquiridos, pues hará factible la revocación arbitraria de permisos por falta de claridad sobre los medios para tomar determinaciones. Así, el exceso normativo, a través de nuevas y redundantes restricciones, mezclado con lagunas normativas, por falta de conceptos precisos, hacen de este artículo un peligro, no sólo para las empresas del sector, sino para los consumidores finales, debido a que restringe de manera injustificada la oferta. De aprobarse en sus términos, producirá incertidumbre, falta de transparencia e impactos negativos para la industria, las empresas, la inversión extranjera y la economía de las familias mexicanas. De manera general, distorsiona el régimen de permisos porque se extralimita dando facultades a la CENER y a la CRE. Estas instituciones podrán, a discreción, suspender temporalmente permisos en caso de que consideren que hay un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Sin embargo, estos conceptos no se definen ni se establecen criterios para su clara aplicación. Por ello, presento, reservo al artículo séptimo transitorio a efecto de que sea eliminado para evitar la posibilidad de presión a los permisionarios con actos de verificación basados en mecanismos opacos. Se debe proteger a los consumidores finales para que accedan a productos de calidad y a precios competitivos. No podemos condenar al pueblo a que se conforme con lo que le dé el Estado, caro, malo, sucio, a través de sus elefantes blancos. Esto ya sucedió en el pasado. Por eso se tenía que cambiar y por eso se está cambiando. Regular en materia de hidrocarburos no tiene por qué vulnerar derechos a la libre competencia, la seguridad jurídica y las garantías de los permisionarios. Por eso les pido su voto a favor de esta reserva. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputada González Caboichi. Y como me ha quedado un corto tiempo, solamente quiero decir que en nuestro país hay una estadística de que aproximadamente al día once mujeres son víctimas de feminicidio y muchas mujeres indígenas ni siquiera están en las estadísticas. Por eso hoy también les quiero decir, aprovechando este breve espacio, Juntul Mac, Cuyalal, Kulobiltik, Juntul Kolel, Matonubete, Undohoch, Jalachil.